Muchísimas gracias a todas las personas que conforman la ilustre Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central. También muchísimas gracias al colectivo Efecto Alquimia por haberme extendido esta invitación y también por haberme dado la oportunidad de venir a presentar mi primera novela, una novela que por fortuna ha sido editada en Madrid por la editorial Rápido y justo por estas coincidencias de la vida, por estas sincronicidades, yo pude encontrarme con un material que fue mi hoja de ruta para desarrollar toda esta investigación que luego la convertí en formato novela, que fue una tesis de investigación de una muy querida amiga mía que es antropóloga visual y comunicadora, graduada en esta universidad, que es Natalia Rivas. Entonces, yo utilicé como base toda la investigación que Eda hizo sobre el tema de las desapariciones en Ecuador. Un poco lo que yo conversaba con Eda y lo que dialogábamos mientras yo estaba realizando esta investigación es que más allá del tema literario, más allá del ejercicio de uno sentarse a crear, a escribir, a juntar ideas, a desarrollar un discurso, también está en lo que se podría considerar como la literatura comprometida. Pues un poco uno tomar estos dramas sociales, estos temas sociales y darlos al lector, para que el lector también pueda empaparse. Así que yo creo que es un momento súper especial el estar aquí para ver esta presentación de una novela que además tiene un componente social y humano enorme. 47 ojos, no sé si ya la vieron, ahí está la portada. Es un misterio, ¿no? Y ya no sé si Ruchi va a hablar después de esto, pero incluso les preguntaría a ustedes si se les ocurre por qué 47 ojos, y es todo un misterio que ustedes van a ir revelando si compran el libro, que está muy buenísimo, ya les digo, no porque sea mi amigo, ni porque yo formo parte de esto, sino porque de verdad es una gran obra literaria. Así que desde ya los invito a comprarla y también a incluirse en esa aventura. Pero como les iba diciendo, 47 ojos. Ojos que se van descubriendo a medida que uno avanza en las páginas. Ojos que ven lo evidente, la injusticia, la impunidad, los instintos humanos, la solidaridad, la lealtad, la entrega, el amor. Ojos que esperan, que fueron cegados, pero también ojos que ven, que están vigilantes. Entre estos ojos, entre estos 47 ojos, también están los del lector, que a través de esas otras miradas descubren las historias más aterradoras y conmovedoras que existen en torno a la desaparición. La desaparición es esta tragedia, justamente, la que detona todo y conduce a la fotógrafa Franca Rosenkopf Ojito a embarcarse en una búsqueda que la llevará a otras dimensiones, donde las voces de los que ya no están tienen cabida y cuentan las verdades que fueron ocultadas por mucho tiempo. Como madre de Richard Jiménez Almeida, mi hijo, lamentablemente mi esposo, su padre, no se encuentra en ese momento aquí, ya que muy delicado de salud. Sin embargo, queremos hacer un agradecimiento muy grande a Nati, Jiménez, a todos esos amigos, esas personas, grandes apoyos para mi hijo, un sueño muy grande desde pequeño que lo ha ido realizando poco a poco, ha ido subiendo escalón tras escalón, ha ido luchando para conseguir sus metas. Esta novela no solamente es una creación en sí de realidades, basado en realidades, sino un llamado a cada uno de nosotros, un jaloncito de orejas para cada uno de nosotros, para decir, oh, tratemos de apoyar, poner nuestro hombro, si sabemos de alguien que está atravesando la pérdida de un ser humano que no sabe si vive, si está muerto, qué es lo que ha pasado. Sin embargo, pese a todas estas circunstancias y estos sufrimientos y estos dolores de grandes personas, a ellos nuestro apoyo, nuestra oración a nuestro Creador. Hijo mío, te damos las bendiciones para que sigas cosechando los frutos de las semillas que has ido sembrando. Dios siempre va a abrirte caminos por el gran corazón que tienes, por tus grandes virtudes y sigue adelante. Un abrazo grande, grande para todos los amigos, familiares y público que se encuentran acá apoyándonos. Gracias.